¿Te ha pasado que tienes una pila de libros pendientes enorme que nada más no disminuye y te sientes culpable por eso? Y además ves a personas que leen 15, 30 libros al mes y vos dices, amiga, yo quisiera ese más no pudiese. Y poco a poco empiezas a sentirte presionado o presionada a leer más rápido con tal de bajar esos pendientes o ser un mejor lector por leer muchos libros al mes. En este video vamos a hablar específicamente sobre los beneficios de leer lento y cómo encontrar un equilibrio entre inmersión, o sea, cuánto yo me involucro en la lectura, y leer lo más que pueda. Pero primero quiero que me cuentes en los comentarios qué sientes cuando leo así. Te alegrará saber que el inicio de la empresa que tú contemplabas con tus malos augurios no ha sufrido ningún desastre. Llegué y mi primer deber es tranquilizar a mi querida hermana sobre mi bienestar y comunicarle con mi creciente confianza en el éxito de mi misión. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Te alegrará saber que el inicio de la empresa que tú contemplabas con tan malos augurios no ha sufrido ningún desastre. Llegué y mi primer deber es tranquilizar a mi querida hermana sobre mi bienestar y comunicarle mi creciente confianza en el éxito de mi misión. ¿Qué sientes con ejemplo A y con ejemplo B? Cuéntame en los comentarios. Y para dar un poco más de contexto, el 8 de noviembre salió este artículo que ha estado causando revuelo en la comunidad literaria en inglés, donde afirma que TikTok está empezando a convertir la literatura en algo tipo fast fashion, donde está más concentrada en consumir y que las personas compren libros lo más rápido que pueda. Y de alguna manera esto está incentivando a que las personas cambien una lectura más pensada, concentrada, analítica, hacia una lectura mucho más rápida. No voy a profundizar en esto, voy a recomendarles este video que vi esta semana, bueno la semana que estoy grabando el video, que me encantó y como consejos tipo este están abundando en el internet, donde aconsejan a las personas escoger libros cortos, novelas gráficas, mangas que te permitan alcanzar 100 libros al año o más, o incluso escuchar los audiolibros a más de 1.5 de velocidad, porque realmente lo que importa es que alcancemos grandes números de libros al mes. Puede ser que vos no te sintas identificado o identificada con esto que está pasando actualmente en las redes sociales, porque somos del mismo team de la lectura lenta, pero también te voy a dar información a partir de ahora sobre los beneficios de la lectura lenta. ¿Qué dice la ciencia? ¿Hay una diferencia entre leer rápido y leer lento? Vamos a hablar de eso. Estudio 1. Las aplicaciones modernas de lectura rápida no cometan la comprensión lectora. En este estudio, Dina Ackling y Megan Papish lo que hacen es evaluar este consejo súper popular, donde dice que la velocidad de lectura va a aumentar drásticamente, cuando se eliminan los movimientos oculares que normalmente ocurren durante la lectura. Las personas que recomiendan no mover el ojo durante la lectura dicen que la comprensión lectora no se ve afectada al aplicar esta técnica. Sin embargo, esta investigación y otras determinan el papel de los movimientos oculares en la lectura de documentos como algo necesario para una comprensión precisa. Además, se confirma que una velocidad de lectura más lenta produce una mejor comprensión de lo que se está leyendo. Y una velocidad de lectura más rápida lo que hace es una comprensión inferencial a partir del texto. Estudio 2. Quizás Esopo tenía razón. La tortuga gana. Una historia natural del movimiento de la lectura lenta. Esta investigación muestra que existe un compromiso entre velocidad y precisión. Es poco probable que los lectores puedan duplicar o triplicar su velocidad de lectura y seguir comprendiendo el texto tan bien como si lo leyeran a una velocidad normal. Si el objetivo del lector no es una comprensión profunda del texto, entonces la lectura rápida o el escaneo del texto le permitirán leerlo más rápido con una comprensión moderada a deficiente. La forma de mantener una alta comprensión y leer el texto más rápido es practicar la lectura y convertirse en un usuario más hábil del lenguaje. Por ejemplo, a través de un mayor vocabulario. Mi vocabulario, la cantidad de tiempo que yo le dediqué a la lectura se va a ver reflejado en la velocidad de lectura también. Porque la habilidad de velocidad de lectura en realidad está íntimamente ligada a la capacidad del procesamiento del lenguaje que tenga la persona. Más que habilidades de qué tan rápido voy yo moviendo mis ojos a través del texto. Obviamente si te brincas páginas y párrafos pues vas a leer el libro más rápido, pero tu comprensión lectora, ¿qué? Estudio 3. Tanto que leer, tan poco tiempo. ¿Cómo leemos? ¿Puede ayudar la lectura rápida? Este estudio da muchísimos ejemplos sobre el proceso de lectura, recomendaciones y estas técnicas que se recomiendan para lectura rápida y debate cada una de ellas. Un ejemplo que les traigo que me pareció demasiado interesante es el estudio de la recomendación de suprimir la voz interior. Los lectores rápidos pueden aumentar la eficiencia de lectura al inhibir la subvocalización. Este es el discurso que escuchamos a menudo en nuestras cabezas cuando leemos. Nos sorprende que el procesamiento fonológico juegue un papel importante en la lectura, incluso en la lectura silenciosa. Para mí esta recomendación es infinitamente importante porque a mí como lectora muchas veces me han recomendado que no tenga esta voz interna dentro de mi cabeza cuando voy leyendo, que nada más fluya por el texto, o estas diferentes entonaciones que mi cerebro hace mientras voy leyendo que las elimine. Pero, ¡oh sorpresa! Resulta que el habla interna en el proceso de la lectura juega un papel importantísimo en la comprensión de las palabras y la identificación de las mismas durante la lectura en silencio. Entonces, en lugar de estar poniendo tu audiolibro en 1.75 de velocidad, estarte brincando párrafos, estar leyendo como entre líneas, haciendo este scamming del texto, lo realmente recomendable para que tu habilidad de lectura mejore y también tu velocidad de lectura mejore es la constancia. Es muchísimo más importante que dediques un ratito a leer todos los días, a estar contando cuántos libros o cuántas páginas estás leyendo por día, o por mes, o por año. Yo soy una persona súper visual y, la verdad, yo siempre se los enseño así cuando hablamos de este tema. Cuando estás contando un número de libros, puedes contar como uno, este libro de Frankenstein, o como uno, este 8P de los Miserables. Entonces, en realidad me parece absurdo medir qué tan bueno o no es un lector o una lectora de acuerdo al número de libros que está leyendo en el mes o en el aire. Intentos de eliminar el habla interior se ha demostrado que provocan problemas de comprensión cuando los textos son razonablemente difíciles y requieren que los lectores hagan inferencias. Dado que todos los sistemas de escritura representan palabras y dado que la forma primaria del lenguaje es vocal y auditiva, no visual, nos sorprende que el procesamiento fonológico juegue un papel importante en la lectura, incluso en la lectura silenciosa. Y entonces, como conclusión, ¿cómo mejoro mis habilidades lectoras? Lo primero que yo haría es determinar qué es una lectura lenta para mí y una lectura rápida. Porque todos tenemos diferentes ritmos de lectura, a lo mejor algo que para mí es lento, es muy rápido para otra persona, pero para mí estándar, digamos, para mi nivel de vocabulario, de identificación de palabras y demás, pues yo duré muchísimo menos comprendiendo un texto que otra persona. Que te concentres en leer un ratito todos los días. ¿Qué crees el hábito de leer para mejorar tu vocabulario y la comprensión lectora? No estas técnicas de pasar rápido por el texto, eliminar la voz interna y todas las que hemos mencionado. Porque al final de cuentas, este tipo de tips para leer más rápido lo que están haciendo es disminuyendo tu comprensión lectora, tu capacidad de tener más vocabulario, incluso disminuye la inmersión en el texto y tu capacidad de crítica y anal. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Porque creo que sí es importante mantener un equilibrio entre la velocidad de lectura y la inmersión en el texto. Eso creo que es indispensable para realmente disfrutar lo que uno está leyendo. Y también te invitaría a escoger libros que incluso lleguen a ser retadores para ti. Porque eso puede ayudarte a mejorar esa comprensión, incluso a estar leyendo palabras diferentes, aumentando tu vocabulario. Y bueno, espero que este video les sea de muchísima utilidad, que les haya gustado, que vean la luz al final del túnel o que les ayude a ver la luz al final del túnel. Si en estos meses empiezan a sentir presión, porque chiquillos, prepárense para el bombardeo de libros cortos para cumplir tu reto de Goodreads o libros cortos para leer en una sentada. En este espacio del internet, te apapachamos, te abrazamos, te comprendemos y te apoyamos si sientes presión en ese sentido. Y te gustaría, en lugar de contar cuántos libros estás leyendo, disfrutar cada uno como si fuera una experiencia buena. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que esta investigación les haya sido de utilidad. Nos vemos en un siguiente video. Bye!